Daniel Dumil fue un artista necesario para el rap y para la música, un personaje realmente único, una categoría en sí mismo. No fue necesariamente el primer freak dentro del hip hop, pero sí probablemente fue el que alcanzó el estandarte más alto en términos de influencia y en términos artísticos. Con un físico y estilo lejísimos de lo de él el Cool J, Tupac o 50 Cent, con una máscara icónica siempre puesta, entre parda de comida y ñoñerías, en vez de ser un portavoz de Liguedo era un villano. Con todo eso e incluso siendo que ha llegado a satirizar lugares comunes del género, desde los más callejeros hasta los más nerds del rap saben que MF DOOM era palabra mayor y obviamente su muerte fue una bomba lacrimógena que ninguno pudo ni quiso esquivar. ¿Qué tal gente? Habla Agustín, esto es Lukuma con nuestro homenaje a la figura de MF DOOM y estoy muy contento y estamos todos porque nos acabamos de enterar de que mañana mismo sale el primer lanzamiento póstumo de DOOM junto a ZARFACE, lo cual es un golazo así que estamos bastante expectantes con esto y nada de paso quiero hacer de alguna forma la presentación oficial en los vídeos de Nico y Miguel, quienes siguen los streams de todos los jueves a la noche ya los conocen pero es la primera que aparecen en nuestros video de ensayos y además este mismo está guionado por Nico, lo cual es un golazo, yo metí un poco de mano pero a gran escala es un guion suyo así que bueno espero que lo disfruten y los dejo con el video. Al igual que Jade Dilla con su MPC 3000, el parche de Sleek Rick o las adidas Superstar con Randy MC, la máscara para MF DOOM es un símbolo incondicional y probablemente uno de los elementos más icónicos que van a existir para la posteridad musical. A diferencia de los previamente mencionados Randy MC, la propuesta no era identitariamente estética, sino que dentro del mundo que estaba conformando MF DOOM era una constante, era una regla, era la carga simbólica con la cual te estaba comprometiendo a ti como espectador y así mismo con la propuesta que está poniendo el villano. Doctor Doom, el original de los cuatro fantásticos, tiene que recurrir al uso de la máscara debido a que tras un accidente pierde gran parte de su rostro, por lo que cegado por la ambición y el descenso a la locura convierte su vida en la de un villano que busca negar su pasado y dominar todo lo que el futuro le lance. Sorprendentemente, esta historia no es muy diferente a lo que MF DOOM tuvo que pasar para consagrarse como la leyenda que hoy en día es. Comenzó como Zev Love X en el grupo KMD junto a Rodan y Zubrok, con un disco debut en el 91 llamado Mr. Hood y un segundo llamado Black Bastards en el 93. A día de hoy este es considerado un disco de culto a pesar de que se publicó recién en el 2000, siete años después de que lo terminaron. La censura por todas las ideas polémicas que tenía este LP fue un golpe para el grupo que tras la trágica muerte de Zubrok, hermano de Doom, en un accidente automovilístico en 1993, terminó de disolverse. Posteriormente, nuestro protagonista estuvo años de su vida viviendo al límite de ser indigente, tiempos en prisión, sin un hogar al cual acudir y por sobre todo sin un rumbo el cual darle a su vida y a su propósito artístico. Pero es de este mismo vacío que nace la necesidad de resurgir. Ya no como Zev Love X, sino como el villano, el villano que le habían empujado a convertirse. El marginado social tendría su venganza con respecto al acontecimiento que estaba viviendo y la máscara era el compromiso con esta promesa, con este compromiso con su pasado, pero al mismo tiempo la negación de este mismo. Pero este es solamente el primer primer pilar principal dentro del árbol genealógico que iría gestando Doom dentro de su discografía, y que podríamos denominar como primer paso Operation Doomsday, su primer disco con su nuevo alter ego. Luego saldría a la luz Victor Bonn, un personaje que se describe a sí mismo como un admirador de Meth Doom, con la ambición de superarlo. O también King Ghidra, que sería una especie de monstruo caillú tipo Godzilla con intenciones de dominar el mundo y así existe una larga lista de pseudónimos que no tiene mucho sentido ir nombrando uno por uno cuando realmente lo que importa es el propósito por el cual se ejecuta en este mundo creativo. Por muy pretencioso que pueda llegar a sonar, MF Doom siempre ha dejado clara evidencia de que su nivel de escritura es directamente absurdo, tanto por calidad como por cantidad. Generalmente este tipo de diferenciaciones se miden bajo el desarrollo del flow o las técnicas del mismo rapero. Elementos que MF Doom no tiene ningún problema en presumir con esa voz rugosa y su delivery tan sobrado para la complejidad de los combos multisilábicos que tira. Pero en este caso en particular, pareciera que la balanza se desequilibra más por cómo está enfocada la escritura que por sacarle brillo a un par de trucos. No vamos a profundizar en esas capacidades técnicas porque realmente ya hay muchos videos muy buenos por ese lado que obviamente vamos a dejar en la descripción. Por otro lado, es sabida su tremenda capacidad para construir álbumes excelentes y con identidad propia, teniendo un catálogo de primerísima línea casi inigualable en el hip hop. Doom enfoca a su rapeo tal cual lo haría un narrador de cómics. Todo lo que se cuenta pareciera estar agregando nuevos matices al origen de este personaje, y cada uno de estos tiene su propia forma de concretar la rima, de rematar el punchline o hasta sutiles diferencias en el tono de voz, o en el procesado de ésta durante las grabaciones. Esto resulta tan interesante como confuso, ya que muchas veces dentro de la discografía de Doom no sabemos quién nos está comunicando, o tampoco sabemos quién nos está relatando realmente las historias que se están contando. Hay veces en la que Victor hace presencia en Matt Vilani, o que King Ghidra hace un cameo en un disco de MS Doom, y hasta en la canción Doomsday pareciera ser que Daniel Dumil hace una pequeña aparición con uno de los pocos versos realmente personales que nos dejó en su carrera. Además, fue un beatmaker del tier más alto de todos, con una forma única de redireccionar pilas de samples en su sonido personal. No se suele rescatar su influencia en el sonido grimy de la actualidad, pero tan solo basta con ver lo que hizo para Ghostface Killa. Además, son contados con una sola mano la cantidad de exponentes que lograron llegar al mismo nivel de beatmaking y al mismo nivel de rapeo. Daniel Dumil aprovechaba esos talentos haciendo dialogar la composición musical y la escritura, ya que para generar realmente la sensación de que nos estaba invitando a conocer nuevos personajes y con ellos sus propios mundos, el sampleo dentro de sus producciones tomaban sutilmente un rol determinante, con cada personaje asociado a un sonido específico y una tonalidad. MF DOOM se recurre constantemente al sol y al jazz, por sobre todo asamble de la maravillosa ZADE para generar un ambiente un tanto melancólico que acompaña los relatos que se van dando durante las canciones. En cambio, dentro de King Ghidorah se hace uso más del sample de sonidos cyberpunk o directamente efectos de sonido para generar una sensación más cinematográfica y por lo tanto más imponencia a este supuesto ser. Lo mismo pasa con el uso del sample directo de series de animación como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, alguna de las Hanna Barbera u otras de la época. Un productor convencional usaría este tipo de recurso como una especie de intro o un outro o, como mencionamos previamente, solo para generar cierto ambiente dentro de sus pistas. Pero acá están todos estos samples descontextualizados de su correspondiente historia para aportar a la narrativa que DOOM está intentando contarnos. Para DOOM, si alguien ya dijo lo que él quería decir, no hace falta repetirlo. El diálogo de los samples es parte de la letra. Por ejemplo, en la primera canción de Madvillian y podemos escuchar unos diálogos que originalmente son de la película de Frankenstein en 1931, pero que luego MF DOOM descontextualiza en varios pedazos para crear la idea de que están contando cómo se gestó la unión entre él y Madlib y cómo se creó el villano de Madvillian. De hecho, Madvillian es el ejemplo perfecto de por qué la fórmula DOOM funciona tan bien. En este junte del 2004 con Madlib, verdadera eminencia del sampling en ese momento y ahora, pareciera ser de las pocas veces en la historia del hip hop en donde se ve una relación tan recíproca al momento de componer, ya que Madlib, siendo un productor magistral, también tiene los dotes para poder rapear. Claro está en los proyectos de Quasimoro. Mientras que DOOM sería un liricista sin igual que también tiene el oído para poder componer beats a la altura de las producciones de Madlib. De hecho, es esta condición de igualdad lo que permitió que Madvillian fuera el clásico de culto, el clásico misterioso que es hoy en día. De hecho, teniendo en cuenta que en la actualidad Madlib se ha fusionado con artistas como Freddie Gibbs, aún así no ha podido conseguir el mismo estandarte que generó junto a MF DOOM. Vale la pena mencionar que este disco, al igual que tantos otros dentro de la carrera de DOOM, fue editado por el sello ejemplar Stone Throw, una institución fundamental para esta historia. Obviamente, esta no es solamente una condición de un solo disco dentro de la discografía de DOOM, ya que con el paso de cada disco la producción iría mejorando cada vez más y más, pero no solamente en la forma de componer, sino también en la forma de cómo DOOM afronta el rapeo según lo que la pista esté exigiendo. De hecho, uno de los ejemplos más claros de todo esto es lo que sucedió en el disco Born Like This, específicamente en la canción Lightworks, en donde el beat es del mismísimo J. Dila, específicamente una de las producciones utilizadas en su disco Donuts, que para los entendidos del valor musical de esta obra sabrán también que todas las producciones en ese disco están lejos de ser un instrumental convencional. De hecho, en este caso específico, el patrón rítmico es irreconocible, la armonía no presta espacios para rematar barras y por supuesto no está construido en cuatro cuartos, por lo que para cualquier rapero convencional, este tipo de instrumentales tiene un mejor valor tipo interludio que realmente afrontarse al desafío de rapearlas. Pero es justamente ahí donde MF DOOM aplicando lo que sabe de lirisismo y también aplicando lo que sabe de producción, es no solamente capaz de rapear la pista de J. Dila, sino también es capaz de ofrecer uno de los mejores rapeos dentro de todo el disco, y por sobre todo, está a la altura de las producciones de J. Dila. Igualmente, es importante entender que las instrumentales hechas por MF DOOM tienen un valor por sí solo. Todo lo que corresponde a la serie de Special Heroes, realizado a principios del 2000 bajo la única mano de DOOM y su MPC, a pesar de no haber sido realmente novedoso, sí fue una mirada desafiante a lo que estaba ocurriendo en el rap en esa época. Una contraposición a la bling bling era una revalorización del sample que, por lo menos en el mainstream, se estaba perdiendo y enfatizar el valor del beatmaking por sí solo. De hecho, es importantísimo considerar la influencia que esto tuvo no solo en los círculos underground de ese tiempo y de futuras generaciones como lo son Earl Sweatshirt, Billy Woods o Aesop Rock, sino también en procesos sumamente contemporáneos y mainstream como lo son los muy conocidos Lo-Fi Hip Hop Beats o Chill Hop, que es imposible negar las similitudes que contienen con la serie de Special Herbs. Con todo este genio musical, pero también con esta personalidad tan particular que parecía estar como ida de lo convencional, MF DOOM se convirtió en un personaje importante dentro del folklore musical estadounidense, pero por sobre todo se convirtió en una especie de faro para todos estos freaks con un interés genuino por rapear. Ya sean previos o sean posteriores, existe una influencia en personajes como Dr. Octagon, Del The Funky Homo Sapien, Company Flow, A$AP Rock, Odd Future, Open My Giggle, Clipping, JPEG Mafia, Brockhampton y así existe un largo etcétera dentro del catálogo de personajes que ha influenciado MF DOOM, que evidentemente han conseguido lo suyo por mérito propio, pero que es imposible negar la influencia de la imagen de DOOM para consagrar el personaje rapero freak, el personaje rapero extraño, en especial en una escena tan complicada en términos de cómo debe verse el rapero, cómo debe actuar el rapero. Pero acá lo importante es recalcar el porqué tiene tanto sentido el título que le ponen de el rapero favorito, de tu rapero favorito, y que nosotros en este vídeo en particular también queremos mencionar como el beatmaker favorito de tu beatmaker favorito. Ya que como hemos explicado previamente, su presencia es gigantesca por ambos lados y es muy probable que escape de ser únicamente una influencia en el hip hop. No es por nada que ha colaborado con artistas como Tom York o Damon Albarn y estos mismos le han rendido respeto como una influencia dentro de su propio trabajo. Pero la pregunta es si son realmente estas cualidades las que pusieron a MF DOOM en estatus de leyenda, porque pareciera ser que todas estas notables características no siempre son lo suficiente como para salir de esa terrible etiqueta de joya oculta que le ha pasado también a muchos otros artistas en la historia de la música. Pareciera ser que MF DOOM estaría ocultando su último haz bajo la manga, que es la narrativa y el misticismo que lo posicionaron más allá de un rapero con máscara, sino el verdadero villano entre todos los raperos. Por allá en el año 2008 se empezaron a reportar entre diferentes conciertos de MF DOOM lo que parecieran ser impostores usando la máscara y actuando ser el rapero, mientras según cuenta la leyenda el original estaba en el público sin máscara y estas apariciones de falsos DOOM se fueron repitiendo cada vez más con el paso de los años y por lo tanto generando cada vez más indignación entre el público al sentirse estafados por pagar a quien realmente no sería su artista ni la experiencia que estaban esperando. Esto llegó al punto en que estas apariciones se empezaron a denominar como los DOOMbots, obviamente haciendo referencia a los robots falsos que enviaba Dr. DOOM en los cómics y que sería una de las muestras del extremo en que DOOM se obsesionó por mezclar ficción y realidad, usándolo como un argumento a su favor de la consistencia de su narrativa y también como una crítica a lo que la escena del rap estaba convirtiéndose. Primero hay que entender que lo hecho por los DOOMbots no es ni una broma ni una necesidad por fastidiar al público presente, por más que resulte lo más lógico de pensar, sino que hay que entender que todos los detalles dentro de esta narrativa conforman al personaje de MF DOOM, pero en este caso también conforman a Daniel Duhmil como autor. Por un lado hay que entender que MF DOOM es un supervillano, desde el primer segundo se ha presentado como tal y en el desarrollo de cualquier ficción el antagonista nunca va a estar a la disposición de la audiencia para complacerla, de hecho tenemos que tener razones para odiarlo o al menos generar cierta empatía con la contraparte y pareciera ser que estos conciertos donde se estafa, se engaña al fan de MF DOOM son razón suficiente para muchos dejar de serlo o al menos generar menos simpatía con este personaje. ¿Está realmente mal todo esto? ¿No es supuestamente el compromiso con el personaje lo que amamos de MF DOOM? Es justamente desafiarte a ti mismo como oyente, a que no respaldes lo que tu artista favorito está haciendo. Es el cuestionarte si realmente te agrada cuando los actos del villano dejan de ser ficción y se convierten en parte de tu realidad. Es MF DOOM soltándote la mano como fan porque el villano jamás estaría de tu lado. Pero es importante entender que esto no solamente representa una vez más la veracidad con que se trabaja este personaje, sino que en este caso también se deja entrever la mirada crítica de un autor con respecto a la escena en que está conviviendo. No solo se plantea crítico a su ambiente, sino también a lo que se espera de él, tampoco con las intenciones puristas o dogmáticas de cómo es que supuestamente tiene que ser el hip hop, sino más bien de evidenciar lo esencial del asunto, la música y nada más que la música. De hecho, es interesante entender esta mirada desde la perspectiva actual en donde las redes sociales, los videoclips, las estrategias publicitarias se convierten en el principal atractivo para captar una audiencia, convirtiendo a la música en una atracción secundaria y a los músicos en un producto mediático. Este análisis no es necesariamente para hacer crítica de cómo ha evolucionado el género del hip hop, que de hecho con el auge que está alcanzando en los últimos 10 años, es lógico que las cosas se dieran como se dieron. Pero eso no le quita lo astuto que resulta la lectura a futuro que tuvo Doom sobre lo que vendría a deparar el género y que, a su parecer, su única forma de advertir esta posible amenaza era justamente incomodar y desafiar a los oyentes de ese tiempo. Al tirar falsos Doom al escenario, lo que se estaba haciendo era buscar una forma de que te cuestiones qué es lo que vienes a ver de un artista, qué es lo que esperas de la experiencia de un artista. Y de hecho, como todo buen villano, estaba dispuesto a justificar los medios con tal de proteger ciertos fines. Y los fines a proteger en este caso era lo esencial dentro de la música, alejarlo de los valores de producto de consumo y acercarlo a los valores que permitieron surjan los Madlib de este mundo, surjan los J.D.L.A.S. de este mundo, surjan los KMD. Y bueno, si en el camino había que ganarse un par de detractores para proteger estos fines, el villano estaba dispuesto a hacerlo. Creo que hasta acá tendrá que llegar el video, o por lo menos donde queremos abarcar las ideas. La verdad es que MF Doom es un personaje con un lore bastante extendido, con una cantidad de personajes inmensa. Y de hecho, en los últimos compases de su carrera, que probablemente no fue impecable, sí tiene algunos detalles, algunas colaboraciones como con West Saigon, con DJ Mox o hasta con Caesar Face, que ayudan a enriquecer este lore o estos personajes que hemos mencionado. Personalmente es mi artista favorito, o por lo menos uno de mis artistas favoritos, ha conformado mi gusto musical ya desde hace años y mi forma de entender la música. Y la verdad es que hacer este pequeño video en términos de homenaje, ojalá sirva de algo, ojalá lo pueda ver de alguna parte. Y la segunda parte, como homenaje que queremos hacer como Lukuma, es justamente los beats que han estado escuchando durante todo el video, que conforman nuestro beat tape en homenaje, llamado Latin Erps, que justamente está hecho por todos los seguidores de Lukuma, gente que envió sus beats con samples de MF Doom, o cosas que trabajó MF Doom. Y la verdad es que va a estar disponible el 12 de mayo en YouTube, en Bandcamp, y a futuro va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Ahí iremos avisando en redes sociales. Y nada, esta es nuestra primera parte en homenaje a Doom, ya se vendrá a Latin Erps, seguiremos escribiendo de Doom, por lo menos yo lo seguiré haciendo. Y ojalá esto sirva como un pequeño homenaje a uno de los grandes artistas del rap y de la música en general.